Tú si eres perverso, entraste a este video pensando que te iba a enseñar cosas íntimas de Selena Gomez Pero no, en este video te estaré hablando sobre lo enorme que tiene Selena Gomez en la barriga Y nada más, ¿estara embarazada o qué? ¿Qué ustedes opinan sobre esto? Comenten en la caja de comentarios, quienes sigan a la talentosa Selena Gomez No sale de su asombro, al ver en bikini y no saber si está embarazada o no Es que está pasada de kilo, qué gran misterio Los haters de la cantante americana volvieron a poner las redes sociales contra incendio Al viralizar por internet una instantánea de Selena en traje de baño Al parecer estos paparazzi odian a Selena a revelar sus peores fotografías No parece ella, tan pasado esta gente, se han pasado en verdad Porque todo el mundo tiene una fotografía donde nos vemos mal Pero siempre está oculta, o si no la borramos Esta imagen ha destacado fuentes polémicas entre sus detractores y miradores Ya que para los nivelistas, la estrella se exhibía con una extravagante barriga Causando mucho del enorme adome Otros comentan que Selena pudiera estar embarazada Otros comentan que Selena Gomez pudiera estar embarazada Ya que muchos dicen embarazada o gorda ¿Qué ustedes dicen? ¿Ella está embarazada o está gorda? Y si está embarazada, ¿quién es el padre? Si no está embarazada, ¿por qué esa barriga? Mientras unos desean destruirla Sus fieles seguidores salen al paso A defenderla a la talentosa Selena Gomez Quintando algunos mensajes de desafortunados Y que lo único que buscan es hacerle daño a Selena Gomez Recordemos que la cantante estuvo internada en una clínica psiquiátrica Tras la presión por tener un cuerpo perfecto Una vez que superó la depresión Decidió ser otra Selena ¿Qué te opinas sobre esto? Si te gustó el video, dale like y activa la campanita Somos Recocha TV El canal que te mantiene informado